Hello, hello, Víctor Dilo en el Gurú continuando con las líneas y las gabelas de los partidos del béisbol de Grandes Ligas. A las 8 y 10 los cachorros de Chicago visitan Arizona. Tengo Arizona dando 16 de gabela, 8 carreras. Carl Hendrick frente a Zach Gallen. Me voy con los cachorros y con Hendrick. Tengo a las 8 y 10 Kansas visitando a Colorado. Muchas carreras han hecho estos equipos en esta serie. Tengo a Colorado dando 16 de gabela a 11 carreras y media. Carlos Hernández frente a Germán Márquez. Me voy con Colorado y Germán Márquez. A las 9 y 40 los angelinos visitan a Oakland. Tengo ahí a los angelinos dando 16 y medio de gabela a 8 carreras. Michael Lorenzen frente a Adam Oyer. Me voy con los angelinos también en ese partido. Y finalmente, finalmente tengo a los Phillies. A las 10 y 10 visitando a los Dodgers. Tengo a los Dodgers dando 21 de gabela a 8 carreras. Ranger Suárez frente a Julio Urias. Vi a Filadelfia activo en el día de ayer y me gustó esa acción del equipo. Aunque los Dodgers siempre es un equipo sólido que trae, tiene muchas herramientas. Pero me voy con los Phillies en el día de hoy. Me voy con los Phillies. Aunque los Dodgers están dando 21 a 8 carreras. Yo soy Víctor Nilonel Gurú y te invito a que contactes a Ducto Limpio y Ducto Grasa. La gente, la gente que son los pioneros en traer en República Dominicana el sistema de higienización para eliminar la bacteria que produce el COVID-19. Están en el 809-930-1111. La NBA, la NBA va a decir que tiene receso. Tiene receso para el 14 de mayo. O sea que el 15 es que habrá acción y vamos entonces a dar esas informaciones mañana. En el hockey sobre hielo, que está en playoff, cuartos de finales de conferencia. Boston Bruin visita Carolina Jurekens. Carolina dando 14 a 5 goles y medio. Me gusta Boston Bruin. A ver si gana y pasa a las siguientes rondas. A las 7, Tampa Bay Leiden visita Toronto Maple Leaf. Toronto dando 13 de Gabela, 6 goles y medio. Me gusta Toronto. Y finalmente, Los Ángeles a las 10 visita a Edmonton Oilers. Edmonton dando 21 de Gabela a 6 goles. Me voy con Edmonton. Me voy con Edmonton, que se ha visto superior que Los Ángeles en esta serie. Señor, para continuar actualizado con todo lo que pasa en el mundo del deporte, sigue a Víctor Iloné en YouTube. También estamos en Twitter e Instagram como Vecorta Diloné. Y también el Gurú Sport RD en Instagram y en YouTube. Para que estés actualizado. Así que bye bye. No te pierdas de lo que hay. Cuídate. Ok.